El motivo de convocaros y de juntarnos aquí era hacer nuestra primera rueda de prensa como los tres concejales del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos. El Grupo Municipal tendrá este nombre. Entonces, era un poco hacer la presentación oficial. En el Ayuntamiento, el Grupo Municipal tendrá como portavoz a Gregorio Sánchez y de suplente Inmaculada Mora. También, bueno, deciros y recordaros, porque lo tenéis, que el teléfono de contacto es el teléfono institucional que se le da a los portavoces, que en este caso es el de Gregorio, sigue siendo el mismo. No lo traéis todos. Y si hay algún problema, bueno, no lo decís ahora. Y, bueno, lo mismo, nos han dado también, danos a conocer los correos, nos han dado el correo oficial de Concejalía, que es gregorio.sanchez.valdepenas.es, inmaculada.mora.valdepena.es y juana.caro.valdepena.es. Para lo que se necesita a nivel de concejalía y lo que sea, pues ya sabéis, del teléfono, correo y sin problema. Estamos a vuestra disposición. El despacho, que sepa, si necesitas cualquier cosa, seguimos estando en el mismo sitio, aquí en el ayuntamiento, no nos hemos movido. Y ahora, pues mi compañera Inmaculada os explicará un poco la redistribución de los tres en las distintas comisiones informativas y órganos de representación. Hemos intentado hacer una distribución equitativa, en la que estemos los tres, de distintos, en algunos también titulares, suplentes, pero un poco la participación en las comisiones, por ejemplo, será de dos comisiones por cada concejal. Ya, pues más detenidamente, ya os dirá quién está en cada una. Bueno, los tres concejales de Izquierda Unida ganemos. Nos hemos distribuido equitativamente, como decía mi compañera, la participación en las diferentes comisiones informativas y han quedado de la siguiente forma. La comisión de Hacienda, Cuentas, Personal, Desarrollo Empresarial y Sociedad de la Información, el titular sería Gregorio Sánchez. Comisión de Obras, Urbanismo, Medio Ambiente y Agricultura, también Gregorio Sánchez. Comisión de Coordinación General, Participación Ciudadana, Festejos, Seguridad Ciudadana y Tráfico, yo misma, Inmaculada Mora. Y también estoy como titular en la comisión de Servicios Sociales, Sanidad y Barrios. Comisión de Deporte y Juventud, Juana Caro y Comisión de Cultura, Turismo, Comercio y Educación, Juana Caro. Si, bueno, los órganos de representación municipal, Izquierda Unida ganemos a que era de la siguiente forma. El Consejo Escolar del Instituto de Bachillerato Francisco Nieva, bueno, está de titular Manuel López del PSOE y de suplente Gregorio Sánchez. En el Consejo Escolar del Colegio Público Jesús Baeza, el titular es Gregorio Sánchez y la suplente soy yo, Inmaculada Mora. En el Consejo Escolar del Colegio Público Lorenzo Medina, la titular es Juan Icaro. Y en el Consejo Escolar del Colegio Público Lucero, el titular es Ambaro Crespo y suplente es Juan Icaro. En el Consejo Escolar de la Escuela Infantil Municipal, el Cachupordo, estoy yo como titular, y en el Consejo Escolar Municipal, Juan Icaro. En el Comité de Hermanamientos, también estoy yo como titular, Inmaculada Mora, y la Mesa de Negociación y Comisión Paritaria, Gregorio Sánchez. También Gregorio Sánchez en el Gabinete de Crisis y en el Consejo Local Agrario. El Consejo Local de la Mujer, estoy yo, Inmaculada Mora, y Consejo Local de Personas con Discapacidad, Juan Icaro. Y para terminar, el Consejo Local de la Infancia y Adolescencia, que también estoy yo como titular. Bueno, pues, la participación en la que tiene representación el Grupo Municipal de Izquierda Unida Aremos, en unos casos las comisiones informativas y en otros casos es en representación del propio ayuntamiento, es decir, los consejos escolares están designados de tal manera que haya un representante del ayuntamiento. Os hemos dado los que nosotros participamos o bien como titulares o bien como suplentes. La distribución, como bien decía Juani, la hemos hecho de forma equitativa, de tal manera que los tres concejales del Grupo de Izquierda Unida Aremos vamos a participar por igual en todas las comisiones informativas, siendo titulares en dos de ellas, hasta completar las seis, y en la participación en los consejos como representación también del Grupo Municipal de Izquierda Unida Aremos, es decir, Consejo Escolar Municipal, Consejo de la Mujer, de Infancia, etcétera, Consejo de los Calararios, igual. También nos hemos distribuido de tal manera que al menos estamos en dos de cada uno de esos consejos. Todo esto sabéis que se va a aprobar el próximo pleno, que es el viernes que viene. En la sesión se aprobará también lo que es ya propuesta de alcaldía y que ya conocemos por la prensa, lo que es el régimen de dedicación exclusiva, así como la asignación a grupos políticos e indemnizaciones por asistencia a plenos, comisiones o juntas de gobierno. En este punto, señalar que, aunque pueda parecer públicamente, de alguna manera indecoroso, que en el primer pleno de la legislatura, de la opinión pública, se traten los sueldos de concejales y cargos de confianza, así como el resto de indemnizaciones que recibiremos los concejales no liberados o que no tenemos dedicación exclusiva, pero, en definitiva, no hay que olvidar que esto es un tema de organización y administrativo. Es la propia ley la que marca que este primer pleno de la legislatura se tomen este tipo de acuerdos. Señalaros que, en este sentido, los resultados de las últimas elecciones, sobre todo en localidades como Ciudad Real, Capital, donde Izquierda Unida ganemos, es determinante o la trascendencia mediática o la importancia que tienen ciudades como Madrid o Barcelona, han puesto sobre la mesa el debate sobre los sueldos de alcaldes y concejales. Pero hay que recordar que es en virtud a una ley que el PP aprobó el año pasado, que es la Ley de Reforma de la Administración Local, y que, además, este ayuntamiento recurrió, este ayuntamiento, el ayuntamiento de Valdepeña, junto a otros muchos a nivel nacional, presentó un recurso que prosperó y se tuvo en cuenta en contra de esa ley. Esa ley marca y fija unos topes máximos, marca el máximo salarial para los sueldos de alcaldes y concejales, así como las limitaciones en el número de diles con dedicación exclusiva o asesores, es decir, los contratados como cargos de confianza. Nosotros, dentro de esa ley, estaríamos en la franja entre poblaciones de 20.000 a 50.000 habitantes y el máximo retributivo serían 55.000, sean alcaldes o concejales, no se hace distinción, es como corporativos. Ese sería el tope máximo. El número de cargos electos con dedicación exclusiva, que nos permite también esa ley, en la franja de 20.000 a 35.000, serían 10 cargos electos podrían estar liberados según la ley. Y también esa ley regula los cargos de confianza no electos, en la que este ayuntamiento, en la franja igual, de 20.000 a 50.000, tendría un máximo de siete personas para poder liberar. La ley, que, como comentaba antes, entró en vigor en el 2014, lo que hace referencia a estos aspectos, fijaba una prórroga que finaliza el próximo 30 de junio. Y a partir de esa fecha, todos los ayuntamientos, sin excepción, tendrán que incorporarse a esas novedades. Es decir, aquellos ayuntamientos, en el caso de que algún ayuntamiento, aunque no lo sé, tuviera sueldo por encima de lo que marca esa ley, pues tendrían que incorporarse o tuvieran mal liberado. Cosa que no pasa en el ayuntamiento de Valdezpeña. Nosotros criticamos esa reforma, frente a los que auguraban lo positivo de la reforma. Es decir, la reforma tiene… Nosotros, personalmente, la llamamos la ley antiayuntamiento, porque venía a consolidar una serie de recortes y a quitar una serie de competencias a los ayuntamientos. Pero una de las cosas que se vendían como positiva de esa ley era que iba a limitar por ley los salarios de los cargos públicos, iba a limitar el número de concejales liberados. Eso es la limitación. Entonces, señalar que nos encontramos hasta con una reforma que marca unos máximos, unos topes, y que lo hace en función del número de habitantes. No, por ejemplo, en función del presupuesto que tiene la corporación o en función de si tiene más deuda o menos deuda, si tiene más déficit o menos déficit. Imaginaros cualquier ciudad del País Vasco, de Navarra, de Cataluña, con un PIB mucho más alto, con unos presupuestos mucho más altos que los nuestros, con mucho más ingresos que los nuestros, nosotros podríamos tener el mismo número de liberados que pudiera tener esas ciudades. Con lo cual, hacerlo por número de habitantes no nos parece lo más lógico. Y también nos resultaba demagógico, en general, que se planteara el debate sobre los sueldos de los cargos públicos en ese momento, olvidándose que el 90% de los concejales de este país no cobramos absolutamente nada, no cobramos un sueldo. Tenemos nuestro trabajo y no nos dedicamos a ello. Por no entrar ya en lo clasista o antidemocrática, que podía ser este tipo de medidas, y que se vendían como una forma de regeneración, o dar ejemplo, como pueda ser la reforma que planteó Cospedar en Castilla-La Mancha y que solo buscaba debilitar los espacios de presentación a la ciudadanía. De todas maneras, esto no justifica, entendemos que no justifica lo que han ganado o van a ganar muchos concejales, y mucho menos cuando una parte importante de la población está en paro o cobra poco más que el salario mínimo interprofesional. Como decía antes, solo estipulan los máximos, y por lo tanto son los ayuntamientos, mediante acuerdos plenarios, que es lo que va a pasar en este ayuntamiento el próximo viernes, los que asignarán los sueldos de tal. Yo para que os hagáis una idea, por ejemplo, de la diferencia, que tiene que ver también con si tienes mayoría absoluta o no tienes mayoría absoluta. Podemos entender que los 2.400 euros netos mensuales que van a cobrar concejales en el Ayuntamiento de Valdepeña, podemos entender que es menos que lo que se ha cobrado otros mismos concejales en el Ayuntamiento. Pero estamos hablando de por encima de los 36.000 euros brutos al año, que es, por ejemplo, lo que van a cobrar los concejales de Madrid. Los concejales del Ayuntamiento de Madrid van a cobrar lo mismo que los concejales de Valdepeña. Los concejales de ahora Madrid, de la candidatura de ahora Madrid, van a cobrar lo mismo que los concejales de Valdepeña. Y están gobernando Madrid. Los concejales de Valdepeña van a cobrar mucho más de lo que van a cobrar los concejales de Barcelona en Común, que se han planteado un sueldo máximo de 2.200 euros netos para llevarse al mes. Eso, bueno, pues son compromisos personales de la gente que se presentó en esas candidaturas y se comprometió ante sus ciudadanos a ponerse esos sueldos máximos, como nosotros aquí, si estuviéramos en el Gobierno, también hicimos nuestra apuesta pública de limitar los salarios de los cargos electos a dos y medio o tres del salario mínimo, tres veces el salario mínimo interprofesional. Son compromisos personales. Pero es que si nos vamos, por ejemplo, a ayuntamientos de Ciudad Real, las retribuciones van a estar en torno a los 1.900 euros al mes, lo que van a cobrar los concejales con dedicación exclusiva. Y si lo comparamos, como decía antes, por número de habitantes, en Alcaza de San Juan, que ya se aprobó el pleno el pasado viernes, pues la alcaldesa va a cobrar 36.000 euros, 36.400 euros anuales, que serían los que van a cobrar aquí los concejales, y los concejales en Alcaza de San Juan van a cobrar 24.700 euros brutos al año. Más, incluso, que es lo que se entiende aquí, casi como concejales que cobran por media dedicación o los concejales que menos cobran, ya sea del área de medioambiente como de policía, van a cobrar más que los concejales que van a tener tenencias de alcaldía, etc., en Alcaza de San Juan. Es decir, esto no deja de ser compromisos electorales, pero que un poco veáis lo que se mueve en la provincia. Ponía un ejemplo de la capital de provincia y un ejemplo de una ciudad como Valdepeña en torno a los 30.000 habitantes. Nosotros entendemos que Jesús Martín ha ganado las elecciones con mayoría absoluta y, por lo tanto, esa mayoría absoluta le da un respaldo en su gestión anterior, con lo cual, si deciden no cambiar nada, pues es que la mayoría de los ciudadanos, es decir, un 45% de los votantes en Valdepeña están de acuerdo en que no se cambie nada. Con lo cual, hasta podríamos decir, bueno, pues es que los valdepeñeros han querido que estos sueldos se mantengan en este ayuntamiento y han querido que no se mantenga, es decir, han querido que no se cambie o que no se llegue a la, un poco, la trayectoria o lo que se está planteando en el resto de este país. Y, ya para terminar, con otro tema sobre la composición de las diferentes tenencias de alcaldía y distribución de áreas, señalar que no estamos contentos con el papel que se le continúa dando a igualdad dentro del ámbito de servicios sociales. A nosotros nos hubiera gustado que se le hubiera dado una mayor importancia al área de igualdad. Pensamos que tiene que tener identidad propia, que no se tiene que, tiene que seguir siendo invisible o esté medio tapada en el área de servicios sociales y sanidad. Y, de hecho, en un gobierno con Iuguanemos hubiera tenido mucho más, mucho más protagonismo, ¿no? Un desarrollo transversal, aprovechando también lo que significó la aprobación del primer plan de igualdad en la legislatura anterior. Igualmente, nos hubiera gustado que educación, tuviera identidad propia, no nos convence que se integre en un área tan grande como la de escultura, comercio y turismo. Entendemos que debiera tener ese protagonismo propio dado la importancia que la educación tiene, ¿no? Igualmente, podríamos decir de participación ciudadana, de la que, además, deseamos que no sea una mera decoración dentro del área de coordinación general y festejos a la que pertenece. Entendemos que tiene que tener mucha más identidad. Y reconocemos y, además, anunciamos que tenemos que conceder un tiempo y lo vamos a hacer de margen para conocer la dirección del trabajo de los distintos concejales y la importancia que se le va dando a sus respectivas delegaciones, sobre todo a los nuevos concejales y las nuevas delegaciones. Y, por ejemplo, nos parece un acierto que se integre medioambiente en urbanismo. Si con esto buscamos y pretendemos favorecer un desarrollo sostenible de la localidad y que, a la hora del planamiento urbanístico, se tenga en cuenta también la parte sostenible o medioambiental. Y, un poco, es esta línea lo que nos parece que se debe ir introduciendo en la localidad. Yo, si tenéis alguna pregunta, en un principio era esto, era haceros o presentaros los soberanos públicos, la designación de portavoces, las correspondientes delegaciones que va a tener el grupo de Izquierda Unida Ganemos, la denominación del grupo de Izquierda Unida Ganemos y, un poco, por donde irá también nuestra postura en el próximo debate del pleno del próximo viernes.